El dolor le hizo pasar a viajar. ¡Sócalo, Menchito! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte, Menchito! ¡Échese el dolor! ¡Se le figura en mente a esa mujer traidora! ¿Cómo que no? Yo la quiero. Y a lo último yo le quiero. Pero miren, a mi calo lo que uno hace. Yo sé que a ese hombre no lo quiere ni ver ahorita. Ni siquiera lo quiere ver. Écheme un brindicito, Menchito. Por esa vieja que me lo dejó casi en la calle. Y gracias por la invitación. ¡Está bueno! ¡Que se vean, Menchito! ¡Que se vean! ¡Eso está fuerte! ¡Espera! ¡Se vean! ¡Se vean vamos a ver con esto! ¿Por cómo no? ¡Siento! ¡Se vean la gente que le viva de Alta Ila! ¡I SI! ¡No, yo Lee! ¡Se vean muchas gracias! No se la está pisando, no se la está pisando, pero yo no creo que ya se la quito. No se la quito, no se la quito. Es que es un brindito seco, mechito. Salucita, compadre. Bichito, que se le olvide esa vieja que tanto daño. Ay, no me recuerde ahorita, no. Se le olvide esa vieja que le hizo tanto daño. Mechito, no se le hago como un boquita. Víjense, con eso está tomando. Pégase otro gritillo de rojo. ¡Au! ¡Ay! ¡Ora, mechito! No, mechito. No la voy a botar. No la voy a botar, mechito. Uy, uy, uy. No me lo desperdicen. El patrón que inventó ya no tiene para nada. Ay, ¿qué hacen? Déjeme decir. Cánteme. Yo. ¿Cuál canción quieres que le cantemos? ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? Ay, no te olvidaré. No te olvidaré ni si quieres. Y si no se le va a olvidar. ¡Jamal! Ay, jajajajaja. Los ojitos, los ojos verdes, los ojos verdes, los ojos verdes. Los zapitos verdes. Los sapos verdes de él. Los sapos verdes de él. Ay. No, pero. Uy. Espérame, me voy a botar. Un momentito. ¿Acaso no será la de ojitos verdes la que quiera que levantemos? ¡Mecito! ¡Levánse! ¡No! ¡Mecito que no es la de ojitos verdes que quiera que levantemos! ¡No! ¡Ahorita se la vamos a entonar! ¡Venga, levánse! ¡Ay, boludo! ¡Ay, es que buena mañana ya! ¡Mecito por tu amor! ¡Ay, qué amor! ¡Mecito! ¡Ay! ¡Vale, Mecito! ¡Te vas a poner! ¡Uy! 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 ¡Mecito porque ya les está pasando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahorita le levantó la pantala de los chiquitos! ¡Cuidado! ¡Ahorita, Mecito! ¡Pero quiero que peguen un brito! ¡No! 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 ¡Hola! ¡A terug CPI y cenarás! ¡Nayan! ¡Nayan! No! No! ¿No han sido los jugadores? ¡Fue lo amenazando! ¡Echamos unos pesitos! ¡Mensito está invitado! ¡Fue lo más de función de que nosotros las vamos a hacer! ¡Que lo quiero! ¡Venga, ahora lo vamos a levantar, Mensito! ¡Mensito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pare! ¡Mensito! ¡Ya no tiene arreglo! ¡Ya no tiene arreglo! ¡Mensito! 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 ¡Tienes que pararse, Mensito! ¡Mensito! ¡Pare un grito de los meros! ¡No vamos a pelear! ¡No, hombre! ¡Pare un grito de los meros! ¡Aquí está, Mensito! ¡Por ahí está, Mensito! ¡Cuántas bolas! ¡Por ahí está! ¡Usted se levanta y que a quien sea! ¡Va, pues, la otra botella! ¡Tráiganla! ¡Que yo voy a brindar con el que los está invitando! ¡Mensito! ¡Regáleme un brinde, Mensito! ¡Por favor! ¡Vengan! ¡Vamos a brindar por esta vieja! ¡Por esta vieja! ¡Y por ese mexicano que se la vino a quitar en su propia cara! ¡Y ese mexicano ya sí lo va a dejar usted! ¡Ese macrobio! ¡Sí! ¡Si usted quiere nosotros, podemos irle a esa respuesta, Mensito! ¡Si usted quiere nosotros! ¡Somos tres contra el mexicano! ¡Vamos! ¡Los tres! ¡Somos tres contra una persona! ¡Esa persona! ¡Aquí vamos a agarrar! ¡Aquí vamos a agarrar! ¡Aquí vamos a agarrar! ¡Aquí vamos a agarrar! ¡Si usted quiere, vamos a pegarle la merecida! ¡Vamos! ¡La merecida que se merece! ¡Ese macrobio! ¡Si quiere, vamos, Mensito! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Aquí afuera está! ¿Se cómo se no me entiende? ¡Ah! ¡Venme acá, Miburito! ¡Ele vamos a ir a pegar con una dejo! ¡Vamos! 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 Vamos a ir, le vamos a pegar una vez, vamos a cobrar, vamos a cobrar, ¿qué nos vamos? Ay, aquí, permítame, me quito, levántese, y nosotros también, pero un traguito más nos hace la diferencia. Ay, a mí me viene de cuento también. Ay, pero me voy a llevar mi boludo a momento. Michito, saludisca, Michito. Saludisca, Michito. Saludisca, a una bote. Que no se vaya a aparecer. Suéltemelo, suéltemelo, Michito, venga. Ay, se me anda agarrando aquí, aquí. Que no vaya a aparecer ese, mi hijo de loco. Que no vaya a aparecer. Ay, se me van a agarrarlo porque que la vengamos, la vengamos. Como es suéltima, el lindisca dijo suéltima, a y, fang Unidos, de suéltima. Ay, como hemos pagado. Como es suéltimaleben. Más joestima, má' como me para eles. Yo voy coló. Ay igual. El Mahal-Flovión, ual. Ay, mamá. Otro lindicito Porque para chica Está de dulce ¡Qué hijo de puta! ¡Sí me lo voy a agarrar, güey! ¡Qué hijo de puta! Y fue de un gran maestro responsable Gran maestro de vergüenza Borracho Callejero Usted no hace nada Porque está lo diciendo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tiene para hablar? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Y fue de un gran maestro responsable? Borracho ¡Buen mucho! ¡Ja! ¡Echemos lo mejor, güey! ¡Echemos lo mejor, güey! ¡No, viejo! ¡Dime! ¡Ese brindeo! ¡No, viejo! ¡Ese tiene un caracate! ¡Mire, mire! ¡No, viejo! Está tratando de sinvergüenza a Carmelo No, viejo y él no se acuerda que abriendo ¡Sólo una vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? Pero mira lo que va a ganar ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo? ¿Soy responsable? ¡Mira, güey! ¿De honor? ¡Claro! Soy responsable ¡Echaste, viejo! ¡No, viejo! Eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver con lo que yo hago No, pero es responsable ¿Eres borracho? ¿Borracho? Callejero, sucio ¿Qué tiene? ¡Sindirme! ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¿Este Juanchito, ya le como si le está pegando una mañana? Puede llegar y pararse bien, ¿puedes? ¿Puedes decir algo? ¡Puedes decir! ¡Hábleme bien, güey! ¡Como hombre! ¡Hábleme como hombre, güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Hábleme como hombre, güey! ¡Soy hombre! ¡Aquí y donde sea! ¡Venga! ¡No, bien, guay! ¡Esto era por qué! ¡El piso! ¡Lop! ¡No, no, güey! ¡Párese bien, hombre! ¡No, no, no quiero que no pague! ¡Párese bien, güey! ¡Párese bien, güey! ¡Qué tanto que pelear quiere, güey! ¡No! ¡Y usted, a qué viene además de tratarlo! ¡¿Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Ay, me siento! ¡Este tiene que pedirle perdón, güey! ¡Párese! 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 ¡Ay, mi chito! ¡Párese! ¡Acuerza! ¡El rocozco que llevamos! ¡A darle la merecida a más pobre! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Párese! 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 ¡Vamos quebrado a la tienda! ¡Este está llagando los rangs! ¡Dáganlo! ¡Eh! ¡Nada! ¡Ya que vieron que la tierra, well! ¡Me voy! ¡Dáganlo! ¡Fuñita, está demasiado! ¡Y la bonita! ¡Fuéntame, güey! ¡Fuñita, está demasiado! ¡Dáganlo! ¿Qué tiene, güey? ¡Ay, ¿para qué le voy a decir usted, güey? ¡Dígame que yo estoy para ayudar! ¡Para ayudar! ¡No! ¡Para ayudar, borracho! ¡¡Ay, ay, ay! ¡Díganlo! ¡Ay, ay! ¡Díganlo! Víjame Targuín Dígame ¿Está enferma? ¿Qué tiene? Que a mí me contaron ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Puedes estar violenta enferma? Nosotros le dijimos No quiero platicar conmigo ¿Por qué me agarran la camisa? Están enfermitas Están enfermitas Sí, sí Vamos a ir a verla Pero vamos a buscar el mexicano para cobrarnos la fe ¿A dónde vamos ya? Yo ya no ¡Yo quiero otra ronda más! Invíteme, chico No, invíteme No, invíteme Este va por lo que le han hecho a usted, mi chico Porque usted es un angelito Y no se merece lo que le hicieron a esa vieja, mi chico Mira, está mi chico Yo lo habrá esperado, mira Buena Menso Ha trabajado la vieja, viejo Tres género, si no me fallan la cuenta de Andrés Ah, tú que vengo caminando por ahí no No he visto nada hoy He calmado ahora No No, no. Ah, no se vale No se vale romper No se vale romper No se vale romper Quiero que se metan con un minchito, se metan con nosotros también. Se metan con un minchito, se metan con nosotros también. Y aquí viene el canizo, aquí viene el mejor. Aquí vengo carnales, como están pues. Creo que los veo. Como que si los veo yo tradiciados pues, que les pasan. Cuénteme, me ha dado el motivo pues, algo celebrando. Es que lo que te dejas es celebrando... Carmelito. No, 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 no. No, pero no, 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 no. No, pero no, 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 no. No, 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 no. Yo veo que ustedes andan tomados, por mi lado. Ay, prepártalo. ¡Démele la botella, Menchun! Tranquilo viejo, si yo no estoy haciendo nada, hambre No puedo hacer nada, porque lo estoy vendiendo ¡Hazte la vieja! 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 ¡Ay, sí!